Música 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 Muy buenas a todos que tal como estáis yo HKM Y os traigo un nuevo vídeo en el cual os vengo a hablar Del canal Y bueno os diréis que Voy a hablar yo del canal si está todo bien Y todo correcto Pero hay una cosa que no me gusta Vale y bueno os la voy a decir Y es que yo este canal Comencé porque quería subir gameplays Pues de todo tipo de videojuegos Todo estilo de juego Vamos de lo que fuese Y otras cosas que no fueran juegos mismo Pero un día me dio un venazo Y comencé a subir pues Cosas de GTA, ya sea reviews Análisis, información Y ahora gameplays y tal Pero es que llega un momento que Aparte de GTA también quiero subir otros juegos Pero que pasa por ejemplo si subo Minecraft O subo unos Smash O unos juegos del hambre o algo Pues que digamos que la gente No lo ve tanto, no tiene tanta acogida O sea no Hay gente yo que se que no lo ve porque no le gusta Vale que lo entiendo Pero no se o si no vosotros decidme Que queréis que suba vale Porque si subiréis GTA eso no lo dejaré Eso sea lo principal Pero también quiero subir algo vale Secundario Y bueno pues yo digo que si aquí solo queréis GTA 5 pues vale Subiré GTA 5 y si queréis otros miembros Pues también lo subiré Así que bueno yo tengo un segundo canal abierto El cual ahí voy a subir Principalmente Minecraft Y algunos que otros juegos Por si aquí solo queréis ver GTA 5 Porque a mi no me importa Pero me gustaría subir otro contenido Y bueno abajo en la descripción Dejaré ese canal que he hecho Es HDK Ya me estoy dando yo HDK Craft Vale diréis Oh que nombre pues si Pues mira HDK Gamer HDK Craft Suena un poco HDK Pero bueno Da igual En el caso que es otro canal El cual subiré principalmente Minecraft Y algún que otro juego Y lo hago simplemente por eso Porque a ver Yo quiero subir más cosas aquí Pero Veo que subo Minecraft El último vídeo que subí de Minecraft Tiene 200 repros Y claro El último que he subido Pues tiene ya casi 1000 repros Y entonces te quedas un poco como No sé A la gente no le gusta O yo que sé No toda la gente está aquí Por Por Otros juegos Si no está por GTA Así que nada Espero que digáis en los comentarios Que queréis Y subo a otros juegos O Suscribiros al canal secundario Que dejaré abajo en la descripción En el vídeo O no sé Así que nada Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego